Sí, nosotros ya también hicimos el pedido de compras al área de compras y estamos esperando que, porque ustedes saben tanto el plan calor como de escolares, corresponsabilidad con la provincia, así que también estamos esperando que llegue la partida. Pero bueno, yo creo que el área de compras ya hizo el proceso de licitación y todo eso, eso lo manejan desde ahí, pero nosotros ya hicimos y estamos esperando. Y bueno, y esperando también que la provincia mande la parte que corresponde para esto. Sí, nosotros exactamente, la idea es que sean iguales, tratamos de hacerlo de la misma manera. Hacemos para lo que es preescolar, primario, secundario y terciario, ¿sí? No es guau, pero ayuda. Pero bueno, también hay que ver qué partidas y qué es lo que le bajan a la parte de educación, que todos los años también reciben para entregarla a los alumnos dentro de las aulas cuando no tienen. Y después estas campañas solidarias que también se están haciendo a través de Silvana Manosalva, que es excelente el trabajo que hace social y solidario, que hay que destacar porque la verdad que muy poca gente tiene, sí, las ganas de todos los años de estar muy pendiente de todo esto. Y hoy estaba leyendo que empezó una campaña también justamente escolar, así que de la misma modalidad que una noche buena para todos. Así que también eso a nosotros nos facilita y nos ayuda porque, bueno, la idea es trabajar, la vía llamar para trabajar en equipo, para no llegar a la misma familia con cuatro o cinco kits escolares y a lo mejor otras familias quedan sin kits escolares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!